Seguidores de Actualidad, Condino Andino, gracias por estar en este momento. Bueno, tenemos grandes noticias para Nicaragua. El informe de la Comisión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos nos tiene contentos. Vamos a desmenuzarlo un poco más alegre. Pero estamos en otra cosa. Hoy tenemos una noticia buena. Qué bien que podemos dar noticias buenas también. No todo es malo, gracias a Dios. En medio de esta crisis, en medio de este conflicto que vivimos nosotros, los nicaragüenses, también hay noticias buenas. Y es que está con nosotros aquí don Rafael Estrada, que nos visitó hace algunos meses acá en San José, Costa Rica, para venir con un plan, una idea. Él traía una idea y es apoyar a los nicaragüenses. Pero él decía, no solamente quiero apoyarlos con comida, quiero encontrar alguna forma. Vamos a escuchar las declaraciones de don Rafael. Sí, vine hace como dos meses aproximadamente. Anteriormente a mi viaje, me reuní con unos amigos y estábamos pensando de qué manera podíamos apoyar a nuestra gente que teníamos aquí exiliados en Costa Rica. Sin embargo, el modelo que estamos haciendo es un modelo que sea sostenible. O sea, me reuní con mucha gente de diferentes gremios, con zapateros, con señoras que son costureras, carpinteros, etc. Y gente también del campo. Ahorita estamos ejecutando los primeros tres proyectos. Estamos dándole aquí a los señores zapateros todo el equipamiento que necesitan para empezar a trabajar. Y también alguna parte de la materia prima para que ya ellos arranquen. Esta acción que usted está tomando me llama mucho la atención, don Rafael, porque vemos entre los nicaragüenses a muchas personas de buen corazón, que vienen y le dan de comer a la gente, eso es necesario. Necesitamos alimentarnos para poder sobrevivir. Sin embargo, esta idea suya de conformar pequeñas asociaciones con gente en común, que conocen un oficio, para que empiecen a trabajar, porque precisamente el problema grande, mayor, que nosotros tenemos aquí en Costa Rica, los exiliados, es que no hay empleo. Y en este momento usted les está poniendo las herramientas en las manos para que empiecen a emprender. ¿De dónde nace esta idea? Bueno, yo tengo mi educación en finanzas. O sea, siempre me parece que cualquier proyecto que sea tiene que ser algo sostenible. Ahora, como tú dices, es necesario y es algo noble. O sea, gente que necesita alimentarse. La vez pasada que vine a Costa Rica, apoyé y comparten alimentación. Pero esa es alimentación a un grupo que le va a dilatar unos días, una semana. O sea, tiene mejor hacer un sacrificio mayor y equipar a la gente para que empiece a trabajar y ellos mismos después pueden apoyar a otros exiliados. Y es algo que van a tener, van a poder trabajar, o sea, día a día, que sea sostenible. Ya con el primer producto que van a sacar, ya ellos pueden comprar más materia prima y pueden seguir trabajando, seguir produciendo. Me encanta porque hay mucha gente que está conectada en este momento agradecida, creo yo, por este donativo que está haciendo usted en este momento. Y ahorita estamos viendo en primeros planos al equipo de amigos y amigas que van a dedicarse a hacer zapatos. Entonces, cuéntame un poco y antes de hablar con ellos, porque sería absolutamente necesario escucharlos, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Cuál fue la iniciativa de nuestros hermanos exiliados? Iniciamos con el equipo, lo más pesado, que esta es una máquina industrial, nuevecita, con su mesa, como pueden ver aquí. Esta máquina tiene la capacidad hasta de fabricar albardas. ¿Es una máquina completamente? Es maquinón, así es, correcto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahora, con este material, ellos van a empezar a hacer zapatos. Posteriormente, lo que saquen de este material, de esta producción, ellos van a comprar más materia prima y van a seguir trabajando. Correcto. Y vemos que tienen aquí toda la materia prima. ¿Esto qué cosa es? ¿Qué es este material? Esta es la plantilla donde va ya... ¿Cuál es tu nombre? Ramón Pavón. Ok, Ramón, te veo muy feliz con tu equipo. Gracias al señor, Eraya, don Rafael, que Dios le tocó el corazón y nos está apoyando a nosotros los nicaragüenses aquí refugiados. A ver, hablemos y vamos a continuar hablando luego con don Rafael, pero ya me interesó esto porque sé que ustedes se vinieron al igual que todos nosotros, huyendo de una situación terrible en Nicaragua y nos habíamos quedado sin oficio, sin trabajo, sin casa, sin nada. Entonces, ustedes no tenían con qué trabajar. Absolutamente nada, pues, aquí estábamos en, como decimos, en el aire, pues, y gracias a don Estrada, hoy este donativo que nos está haciendo, vamos a iniciar de nuevo a proyectarnos, ¿verdad?, al trabajo y seguir adelante, a salir en este país a luchar, pues, ¿verdad? ¿Y es maquinón el que tiene? No, es una máquina completa, es una máquina, como decimos, todoterreno, ya, con esta máquina cualquier cosa podemos fabricar y hacer, pues, y… Ahora, ¿este tipo de emprendimiento de ustedes va a lograr también darle trabajo o empleo a otros nicaragüenses? Claro, sí, esa es la visión de don Estrada y la visión de nosotros, ¿verdad?, nosotros en este momento, pues, este pequeño equipo, es hacer, conciliar ahorita este equipo y comenzar a buscar, digamos, otros compañeros artesanos, porque tenemos bastantes amigos artesanos nicaragüenses, monimboseños, y después irlos integrando, poco a poco, para que vayamos unificando, ¿verdad?, el trabajo a cada uno de nosotros. Monimbose, monimbose maravilloso, y ahí vamos a hablar más tarde, porque, monimbose, ¿qué podemos decir de monimbose?, monimbose es Nicaragua, exactamente, me voy a apartar un poco, viva monimbose, ok, viva monimbose, y viva Nicaragua Libre, continuamos aquí, ¿verdad?, Armando, con don Rafael, bueno, entonces, don Rafael, aquí estamos en otra sección, este es otro equipo, este es otro equipo, acérquese un poquito, con alguna materia prima también, para que arranquen. Ok, pero, ¿de qué estamos hablando acá?, este equipo, yo me acuerdo, porque tuve la oportunidad, la dicha, de verlo a usted, con SOS, Nicaragua, Derechos Humanos, Costa Rica, donde se reúne alguna gente para, ellos se reúnen para poder, para darle comida a muchos, a muchos nicaragüenses, y usted llegó, hizo un donativo bien importante. Ese día, estaba aquí, este, doña, su nombre, doña, doña Erenia, doña Erenia, yo la vi, yo la vi a doña Erenia, con una sonrisa, y vi que ella estaba escuchando lo que usted tenía en mente, ese día usted estaba expresando el proyecto, estaba explicando esta idea. Cuéntenos, aquí están haciendo, entonces, prácticamente otra empresa. Totalmente, ahí tiene, ese es un Mercedes-Benz de máquina que tienen, ¿verdad? Sí, un máquina. ¿Sí? ¿Qué clase de máquina es esa? Es una máquina cover de tres agujas, es la mejor máquina que hay. ¿Ah, sí? Claro que sí. Es decir, usted que tiene experiencia, ¿cuántos años tiene usted experiencia en el mundo de la moda? Como 27 años, más o menos. Ah, pareciera poquito, don Armando. Sí, 27 años. Y la veo feliz, pues, ahora, ¿no? Claro, claro. Por supuesto. ¿Y qué tipo de modelos, qué tipo de costura hacen? Nosotros hacemos todo tipo de costura, trabajo con, bueno, mi costura es alta costura. Ah, sí, entonces usted es una persona que sí se dedicaba a hacer vestidos con un gigante diseño. Bueno, vestidos de novio, vestidos de comunión, todo tipo de vestidos, pero en sí, ahí en Nicaragua, tenía un lado que me dediqué más a lo que era la ropa deportiva. Yo últimamente hacía gustos escolares nada más y era lo que entregaba en tiendas. Sí. Pero como, claro, tuvimos que salir, ustedes saben, salimos sin nada. Ajá, pero este era su oficio, la costura. Sí, ese es mi oficio. Es su oficio. Y de estas muchachas que están aquí también. Pues, claro. Estas son sus socias. Sí, ellas han trabajado en Zona Franca, ella es mi hija y pues también le hacía la costura. O sea, aquí ya se hizo ella modista también. Cómo no, estamos hablando de gente de experiencia. Aquí que no es que vamos a ir a estar de novatos, a estar aprendiendo. No. Aquí vamos a lo que vamos. Es más, aquí les vamos a mandar a ustedes para que vean. Qué bien. ¿Cuánta gente se está beneficiando de este proyecto que ustedes hoy prácticamente les están dando para que puedan realizarse? Bueno, ahorita estamos comenzando cinco, pero las miras a crecer, a ser una empresa grandísima y favorecer a otros refugiados. Por lo que le he escuchado a don Rafael la vez pasada en su concepto es que una vez que ustedes crezcan se va a poder desarrollar otros grupos para que puedan continuar con esta iniciativa. Qué bueno, don Rafael, tal vez se acerca de nuevo, por favor. Paqui, usted es bien alto, don Rafael. Sí, yo voy para allá. Usted es bien alto. Don Rafael, yo... Esa es la idea, que ellos van a empezar y después se van a encaminar a otra gente también. Don Rafael, le voy a hacer una pregunta curiosa para mí. Es que a mí me llama la atención. ¿Por qué usted está haciendo esto, don Rafael? A ver, ¿usted es un político? ¿Qué es usted? ¿Qué es lo que está buscando algo? ¿Usted quiere quedar bien con alguien? ¿Por qué hace esto? Porque sí, me parece que el que es bendecido tiene que compartir. Entonces usted lo hace por un asunto de solidaridad. Por supuesto. Claro que sí. Yo creo que aquí hay buena gente que no necesitan andar mendigando ni pasando dificultades cuando tienen talento. Como dijimos en la oportunidad cuando nos reunimos, o sea, ya los recursos humanos ya lo tenemos. Aquí tenemos a gente nicaragüense capaces que saben su negocio. Lo único que necesitan son las herramientas. Y ayudándolos a ellos, ellos van a multiplicar este beneficio. Van a multiplicar. Después de ellos van otras personas que se van a beneficiar, como estaba diciendo el señor de los zapatos. Y ahí ellos van a reclutar a otra gente que también vaya a producir. Qué bueno, me encanta este concepto porque también lo llevo retratado, Armando, y lo coloco hacia una cuestión más macro en Nicaragua. Digo yo, es así como tenemos que pensar. Esta es una de las formas y uno de los mecanismos que pueden ayudar, don Rafael, a que Nicaragua salga de su estado de pobreza sin populismo. Pero esta idea, este principio, se tiene que aplicar aunque no tengamos problemas en Nicaragua. O sea, toda la gente, para que la gente pueda iniciar, todos los emprendedores, dar una oportunidad que empiece en sus propios negocios. O sea, esta idea, este principio, ahorita es muy urgente y necesaria en Costa Rica, pero yo digo en Nicaragua en general. Dios quiera, ¿verdad?, cuando ya no tengamos más problemas, que a grupos pequeños se les ayuden a hacer esto, a emprender. Por lo que estoy entendiendo, don Rafael, usted no es un político. Usted es un ciudadano nicaragüense conmovido por la situación de sus hermanos y en una actitud humanitaria, en una labor humanitaria, meramente, decide apoyarlos. Por eso yo no veo que, o sea, no encuentro aquí el interés. Te voy a comentar algo, yo tengo años, literalmente, de hacer cosas como esta. Lo que pasa es que yo nunca hacía las cosas en público. O sea, nosotros somos los que estamos metiendo la pata de exponerlo ahorita en público. No, 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 tranquilo, no hay problema, pero yo tengo años de ayudarle a muchos colegios, ayudarle a orfanatorios que han necesitado, años. Pero ahorita esto, o sea, no es la primera vez que estamos aportando apoyo a otros nicaragüenses, pero primera vez que estamos aportándolo de esta manera. Me gusta. En vez de darle comida, darle la caña para que vayan a pescar y después ese pescado que van a sacar que lo compartan. ¿Cómo no? Este grupo de emprendedores, ¿de qué es hasta ahora? Porque este es justo el tercer grupo. Aquí voy a dejar a ellos que les expliquen exactamente para qué es esta máquina, que son expertos. ¿Qué pasó, hermano? Hola, Einer Centeno, sí, de clase onda. Pero sos reconocido, vos sos una persona buena, de verdad que la gente te quiere mucho, ¿verdad? O sea, porque hay gente que es conocida por mala, pero vos sos conocido por bueno. Aclaremos eso. Clase onda la tuya. Bueno, primero quiero agradecer a Dios, ¿verdad? Después al Señor que no me conoce, nunca lo había visto en la vida. Y pues ya Dios fue el que unió estas partes para las personas buenas, como estás diciendo vos. Y nosotros nos hacía falta de urgencia esta máquina porque la de nosotros se fregó. Y pues como te decía, nosotros estábamos viendo cómo conseguíamos una máquina y de repente viene la... ¿Máquinón esta? No, no, de hecho es una máquina moderna. En mi vida pienso que en estos tiempos tan malos que estamos pasando hubiera podido conseguir una de estas máquinas. Mira, a propósito de pasarlo malo, hablemos un poquito. Tu situación estaba bastante difícil. Estoy hablando porque la mía ha sido difícil también. La de todos mis hermanos acá, la de don Armando, mi esposa. Nuestras familias aquí sufren de verdad por estar lejos de Nicaragua y haber dejado todo allá regado. Vos eras un emprendedor allá en Nicaragua y te habías quedado sin nada. Bueno, nosotros teníamos cinco tiendas en Nicaragua. Cinco tiendas bien fuertes que generábamos empleo tanto directo como indirectamente porque nosotros vendíamos a personas que revendían ellos. Entonces nosotros teníamos delivery, teníamos personas encargadas en las redes sociales. Y era, era, íbamos creciendo. Nosotros, cuando yo comencé el negocio le decíamos franquicia clase onda, que la gente se reía. Pero esta es la primera. Después vienen otras. Y Dios nunca te abandona. Nunca me abandonó. Entonces lo que haces son camisas sublimadas y también de qué tipo. Camisas sublimadas con vinil textil, transfer, este es transfer, ahí tenemos las tazas personalizadas y las camisas de sublimación. Bueno, queremos escucharla a ella también, tu nombre completo. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Miurel Cuaresma. Soy la, una parte mayor del apoyo de Einer. Este, bueno, conforme... Hablemos de la parte sentimental. ¿Qué significa para vos en este momento cuando estaban esperando una máquina para poder avanzar? ¿Cómo te sentís aquí en este país donde de verdad se vuelve complicado trabajar? La verdad, la verdad que cuando me aprobaron el proyecto, porque yo fui la invitada a reunirme con don Rafael, yo iba con todas las esperanzas del mundo, bajando a todos los santos del cielo. Y cuando me dicen, está aprobado, yo le dije a Einer, Einer, nos aprobaron. Comencé a pegar saltos en toda la casa porque la verdad que, sinceramente, sin esto, no podíamos seguir subsistiendo a lo que es el exilio. Y como muchos sabemos, el exilio nos ha dejado y nos sigue dejando secuelas muy grandes. Pero a pesar de todo, como hay personas como don Rafael, que están cicatrizando esas heridas. Y en vez de solo darnos la sostenibilidad de un grano de comida, que esto y que lo otro, nos está dando la herramienta para no depender de nada ni de nadie. Y, o sea, le decimos también a los hermanos costarricenses, desde tu plataforma, que nosotros, sí, don Armando, que nosotros los nicaragüenses no venimos a quitarles nada. Más bien, sí, podemos ayudar porque, por ejemplo, el objetivo, que es lo que también quiere don Rafael, es que esto, en un plazo de seis meses, de un año o dos años, se puede dar la oportunidad de no solo estar nosotros dos, se puede dar la oportunidad de estar dos, tres personas y ya contar con una planilla, que se le pueda también brindar la ayuda de un trabajo digno a demás personas. Esto es igual al milagro de los peces y los panes, definitivamente. Eso es muy importante lo que está diciendo. ¡Qué lindas palabras, don Rafael! Sí, es muy importante lo que dijo Mural. O sea, gracias a Dios y gracias, verdad, a este país, Costa Rica, que ha recibido a los nicaragüenses con los brazos abiertos. Sin embargo, como dijo Mural, es importante que sepan que también los nicaragüenses son capaces y que pueden ellos, verdad, producir y pueden aportar de alguna manera aquí a donde están en San José, pues en Costa Rica. Lo que dijo ella, posteriormente, esto va a facilitar ayuda también a otros nicaragüenses. Y esa es la idea, dar las herramientas para trabajar y para progresar. Rafael, ¿en cuánto asciende la inversión o la gestión que usted hizo con estos tres proyectos que está apoyando a estos tres grupos de nicaragüenses? En estos tres proyectos, aproximadamente, o sea, lo que es solo costo, costo, como dos millones de colones. Dos millones de colones. Más, ¿verdad? Sí, como tres millones. Como tres millones de colones. Sí, sí, sí. Pero estos son... Que siempre me enredo porque aquí son 500 y pico por dólar, ¿verdad? Mire, le voy a decir algo, don Rafael. O sea, usted es una persona que de sus fondos está dando esto, es lo que tengo entendido. Pero me pregunto, usted es un empresario que vive en Chicago, un nicaragüense. Si se unieran varios nicaragüenses con este sentir, con esta idea, por ejemplo, estos empresarios que están allá en Nicaragua, que también se han puesto a la par del pueblo, algunos, otros no. Podríamos hacer muchas cosas, don Rafael. Vos sabés que no me gusta hablar mucho, ¿verdad? De política ni criticar a la gente. Porque cada quien tiene su propio criterio y ellos pueden hacer lo que les dé la gana, ¿verdad? Con su billeta. Pero sí, mi humilde opinión. Yo no debo de ser el único que está aquí ahorita. Yo creo que hay muchos empresarios en Nicaragua. Que están en muchísimas mejores condiciones. Que no les cuesta nada. O por decir, no van a hacer gran sacrificio con venir y decir, ok, vamos a duplicar este proyecto. Vamos a comprar dos máquinas para apoyar a otra pareja que está trabajando. O a otro grupo que van a hacer zapatos. O al comprar la materia prima para el carpintero. O sea, hay más que suficiente gente que si todos se ponen las pilas y ayudan un poquito, que más gente ayude por muy poco. Pero eso es muchísimo. Eso tiene un gran efecto positivo. Lo que no hemos hablado, don Rafael, y colega aquí, Armando, es que tuvimos la oportunidad de escuchar que usted también viajó a Panamá. Y esto va dirigido, este mensaje va dirigido para mis hermanos de Panamá. Porque yo sé que usted se reunió allá en Panamá con ellos. Y este mismo proyecto lo quiere impulsar y ya lo lleva adelantado en Panamá. Creo que para la misma época estuvo allá. Yo no sé por qué no se ha concretado todavía, pero entiendo que el grupo Panamá, según lo que le había escuchado a usted, necesitaba presentar sus proyectos concretamente y que tenían ciertas dificultades. Porque es más difícil, allá hay menos libertad en Panamá. Es más estricto el tema migratorio, por ejemplo. Sí, es muy... Pero viene este proyecto también para... Sí, sí, claro que sí. Y esperamos que la semana entrante podamos concretizar exactamente, que ellos nos digan con precisión, ¿verdad?, las necesidades. Ahora, todos ellos se pusieron las pilas. O sea, llenaron todo lo que tenían, hicieron todo lo que tenían que hacer. O sea, que por eso es que están ahora aquí, ¿verdad?, y recibieron lo que necesitaban. Ahora, en Panamá, sí, desafortunadamente entiendo que la situación de ellos es muy difícil, que el sistema de migración es muchísimo más estricto que aquí en Costa Rica. Pero... Y eso ha demorado, ha demorado un poco. Sí, pero esperamos en diciembre, cuando regresemos. O sea, Dios primero podamos hacer 10 proyectos de estos en diciembre. Ah, qué bueno. Ahora, tal vez en diciembre logramos hacer algo también en Panamá. Sí, correcto. Pero aquí también en Costa Rica la mayor parte de exiliados es una gran cantidad de nicaragüenses. Lo que queremos preguntarle es importante también incluir al sector campesino, que hay muchos campesinos acá. Sería importante saber cómo hacen ellos y se agrupan para presentar un proyecto a ustedes, en este caso, cómo hacen. Bueno, inicialmente no quiero abusar aquí de don Dino. Inicialmente el contacto fue verdad que para poder presentar los casos. Por lo que vamos a hacer posteriormente al día de hoy, vamos a darle el teléfono de contacto y correo electrónico y les pido a ustedes que los pongan en las redes sociales para que la gente sepa exactamente a dónde es que tienen... Pero entiendo que se reunió con algunos grupos... Yo me reuní ya con un grupo de campesinos, aquí en Costa Rica y también hablé con unos señores allá en Panamá. Nada más que los proyectos que ellos tenían eran un poco más ambiciosos. O sea que definitivamente estamos haciendo todo el esfuerzo para poderles apoyar también. Pero ahorita pues se hizo lo que se pudo. Ok, vamos a ver si describimos un poco en qué consiste esto. Vamos a caminar un poco más. ¿En qué consiste esto? Estos proyectos consisten en la siguiente modalidad. Don Rafael Estrada nos contaba que la lógica de trabajo de esto es la conformación de asociaciones, grupos que no pasan de cinco. Aquí en este caso es un proyecto piloto, nos había adelantado, al que se le está otorgando las herramientas básicas, pero más que básicas. Aquí estamos viendo ya máquinas sumamente profesionales y sofisticadas. Ya escuchábamos que esta máquina es muy, muy, muy avanzada y que permite hacer costuras importantes y diseños geniales pues para el trabajo que realiza, por ejemplo, el equipo de moda. Pero al equipo de zapatería, que es la gente de Monimbó, tenemos también una super máquina de zapatería con la que ellos pueden hacer cualquier tipo de zapato. Bueno, la gente de Monimbó es gente que está acostumbrada a esto. ¿Usted está acostumbrada a hacer zapato? ¿Allá tenía usted su zapatería? Pues sí, bueno, la verdad que nuestra profesión era ser maestra, pero desde muy niña nos enseñaron nuestro padre a trabajar en lo que es la zapatería y las sandalias. Aquí pueden ver una de las muestras que tenemos de que estamos acá elaborando, emprendiendo con ayuda de Dios. Está preciosa. Gracias a ustedes y pues ahora con esta bendición que nos ayudó don Estrada, creemos que vamos a impulsarnos a más para poder bendecir a otros compañeros y que también se agreguen a trabajar con nosotros, porque hay talento, hay personas que pueden salir adelante, pero no teníamos lo que era esto para emprender y ahora lo tenemos gracias a ellos, a ustedes que fueron nuestro contacto y esperamos también no solo elaborar eso, queremos elaborar lo que son bolsos, ¿verdad? Esta máquina fue una gran bendición porque con ella podemos hacer hasta el barda. ¿Qué clase de máquina? Y eso es como, es nuestro machete aquí, mejor dicho. Y gracias a Dios, pues mis compañeros acá, con don Ramón, mis compañeros que están acá, vamos a emprender a echar a andar el proyecto. Bueno, a estimar todo esto con esta, aquí estamos concluyendo esta transmisión en vivo y es motivo de gran alegría de don Rafael a nombre de nuestros seguidores de actualidad de nuestro pueblo de Nicaragua que nos ve en todas partes del mundo, nos siguen en cualquier lugar del mundo, yo quiero agradecerle de verdad porque lo que usted está haciendo es una labor muy hermosa, humanitaria, que va a permitir que ya este grupo de hermanos no tenga que estar pasando dificultades, hambre ni nada, ahora van a producir y es lo que ellos saben hacer, es gente honrada, gente trabajadora y eso es el nicaragüense. Y ve que bonito, ya ellos, ya se hablaron. Ah, cuéntame, que están haciendo negocios entre ellos. La serigrafía, ya habló con doña Erenia y ellos van a hacerle, o sea, van a hacer los dibujos. Hay ruedas de negocios aquí. Ya hay. Y también me están diciendo que hasta la marca, los zapatos de ellos, que ellos lo van a hacer. O sea, que aquí mismo ya se armó a... Una rueda de modelo de países avanzados, los asiáticos la usan mucho, el tema de la rueda de negocios, cuando se reúnen estos empresarios a presentar sus propuestas y entre ellos hacen negocios. Lo felicito, don Rafael, de verdad, un gran gusto. Y entiendo que también va a estar por aquí en diciembre, tratando de llevar alegría a grupos específicos, así ya predeterminados, ya están seleccionados desde este mismo momento para llevarle un poco de comida y juguetes a los niños. Usted dice que hace eso, siempre lo ha hecho en Nicaragua. Eso lo ha hecho muchísimas veces. Y ahora creo que lo vamos a hacer aquí en San José. Apoyar a estas criaturas, darle unos juguetitos, algo pues para que tengan una ilusión, ¿verdad? Obviamente sabemos que Navidad no se trata acerca de los juguetes, se trata acerca de Jesús, pero siempre es bonito darle a los niños una ilusión, que no tienen culpa de nada de los problemas que estamos pasando. O sea que a Dios primero en diciembre vamos a hacer eso. Muy agradecido, don Rafael, seguidores de actualidad, bueno, ya escucharon ustedes, de verdad que nos motiva. Hemos estado sufriendo muchísimo y hemos estado solidarios con nuestras hermanas que están en huelga de hambre en estos momentos allá en Masaya, las que habían iniciado también la huelga de hambre en la Catedral de Managua y eso nos llena de tristeza las agresiones físicas y los ataques brutales que ha desatado la dictadura en contra de nuestro pueblo. Están desesperados y ahora la gran noticia, todavía no vamos a hablar de esto porque yo necesito analizar bien lo que son los puntos que apareció, el pronunciamiento ya de la Comisión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos, pero sabemos que coloca a Nicaragua nosotros, los nicaragüenses, los que amamos Nicaragua, los que ya no queremos dictadura, que son buenas noticias. Gracias, Dios les bendiga, esté pendiente en cualquier momento que les estaremos llevando más información. Gracias. Gracias. Gracias.